Buenas noches, esta es la ayudantía número 5. Hoy día vamos a hablar simplemente de los tratados dentro del derecho internacional público, lógicamente, y debemos decir primero que la norma que regula actualmente este tema está contenida precisamente en una norma de derecho internacional a través de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados suscrita en la capital de Auce el 23 de mayo de 1969. Con anterioridad a la Convención de Viena, la reglamentación internacional de los tratados estaba entregada fundamentalmente al derecho consuetudinario. Eso quiere decir que antes era parte de la costumbre todas las cláusulas que iban teniendo los tratados. No había ninguna norma que la regulara positiva, no existía. El único instrumento internacional de carácter convencional respecto a esta materia era la Convención de La Habana sobre tratados de 1928. O sea, esto quiere decir que antes de la Convención de Viena estaba la Convención de La Habana, que regía también en cuanto a los tratados. La Convención de La Habana sobre el derecho de los tratados de 1969, aún antes de haber entrado internacionalmente en vigencia, cuando no se había completado el número de depósitos de instrumentos, ratificación o adhesión por ellas exigidos. Entonces, finalmente, esta convención fue adoptada por un sinnúmero de países a través de un tratado multilateral y lo que logra es que entra en vigencia luego de haber sido completado un número de depósitos, o sea, de tratados firmados y depositados precisamente en la Secretaría. Entonces, aún antes de haber entrado internacionalmente en vigencia, finalmente nos dice que esta convención operó antes, incluso de que se completara aquel quórum que era establecido para que tuviera vigencia. De tal manera que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados puede ser considerada en muchos aspectos como una codificación del derecho constitucionario existente, que es un poco lo que venimos repitiendo. Luego de ello, después de su entrada en vigor, el 27 de enero de 1980, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es exigible como derecho convencional aplicable entre los estados que la han ratificado. La Convención de Viena, la Convención de Viena, la Convención de Viena fue adoptada sobre la base de un anteproyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional tras 18 años de pacientes de deliberaciones y negociaciones. O sea, finalmente, para llegar a la Convención de Viena, hubo una comisión específica que durante 18 años escribió, negoció y concluyó en el tratado que vamos a revisar igual, y que es considerada la norma positiva más importante y vigente que regularía la situación de los tratados. La Convención de Viena consta con un preámbulo, 85 artículos divididos en 8 partes y un anexo relativo al procedimiento en caso de controversia por la terminación. ¿Viene entrando alguien ya de un minuto? Gracias. Hola, Angeline. Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, hoy día toca revisar derechamente los tratados. ¿Ya? Javiera, me parece que ella es de Diurno, o tú eres de Despertino, o ambas son de Diurno. Somos compañeras, somos compañeras. Bueno, bueno, ya se conocen, entonces. Lo más importante sí es que yo compartí este link con los de Despertino por si llegan igual, ¿ya? Así que eso. Con respecto a los tratados, estamos viendo que la norma más importante que regula la situación de los tratados está contenida en la Convención de Viena de 1969, ¿ya? Y precisamente estábamos leyendo un poco de lo que contiene este tratado, ¿no? La Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados del año 1969, que fue puesta en vigor el 27 de enero de 1980, ¿ya? Una vez completado el número de depósitos, él, la correspondiente secretaría, para su entrada en vigor, ¿ya? Entonces, en la Convención de Viena, la que estamos relatando, es la norma que regula la materia de los tratados en materia internacional. Esto quiere decir que el tratado que se lleve a cabo por algún país con otro, en el caso de ser un tratado bilateral, o con otros, en el caso de ser multilateral, tiene que ser conforme a esta Convención, ¿ya? O sea, desde ahora en adelante está la norma aplicable, ¿ya? O sea, si les preguntan en qué norma rige los tratados, la Convención de Viena de 1960, ¿ya? O sea, esa es como la respuesta. Entonces, decía yo que tiene un preámbulo esta Convención, tiene 85 artículos, divididos en 8 partes, y un anexo relativo al procedimiento en caso de controversia, por la terminación, ¿ya? Y luego podría relatar, digamos, las principales materias a que se refiere la Convención. La principal, bueno, dentro de eso está la introducción, ya que precisa el alcance de la Convención, y define los términos en ella empleados. Eso es la primera parte del tratado. Luego viene la celebración, ¿no? Como primer párrafo, la celebración y la entrada en vigor de los tratados. Luego viene la parte 2, en la que también se trata de reservas y de la aplicación provisional de tratados, la observancia, aplicación e interpretación de tratados. Luego, en su parte 3, está el capítulo relativo a la enmienda o modificación de los tratados. En su parte 4, está lo relativo, yo creo que es una de las partes más importantes, a la nulidad y terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. ¿Por qué digo una de las partes más importantes del tratado? Porque estamos hablando de la terminación de los efectos de un tratado por una causal de nulidad, ¿ya? Esto es una causal de ineficacia del tratado. Entonces, de ahí es la importancia. En la parte 5, hay disposiciones diversas. Y en la parte 6, se trata de los casos de sucesión de estados, responsabilidad de un estado o ruptura de hostilidades, relaciones diplomáticas. Creo que, solo como comentarles, no sé si han visto el programa político de Kass, que es a propósito de la elección de presidente. Él, dentro de su plan político, tiene, por ejemplo, una ruptura de relaciones diplomáticas, ¿ya? Porque él pretende, por ejemplo, romper relaciones diplomáticas con Venezuela, por ejemplo. Entonces, ahí hay un ejemplo en el que esa disposición está regulada ya por esta convención, ¿no? De esa forma, se sistematiza y luego se verifica, ¿no? Si está conforme a esta convención, de modo tal que si no está conforme, no es válida, ¿no? Luego de eso, en definitiva, la Convención de Viena constituye un texto bastante completo, como lo hemos visto, que recoge las prácticas de los estados. Espérenme un poquito, viene llegando alguien. Sí, profesor, estoy enviando el link. Vale, vale, sí, que lo compartí yo también en Despertino, así que puede que llegue al endés Partino. Hola, Jovanca. Hola, ¿cómo está? ¿Es de Diurno? Sí. Ya, vale. Sí, mira, hoy día estamos viendo los tratados, ¿ya? Ah, ok. Esta materia yo no sé si se la han pasado, ¿se la pasaron? ¿Les pasaron esta materia, el profesor? Mira, Franco, en realidad no sé si el profe lo pasó o no, porque no le entendimos nada. Ya, vamos a devolverle un poco entonces para ver otras cosas. ¿Les parece? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo, me parece que ayer nos reunimos igual y vimos bastantes temas como del inicio, ¿ya? Y quizás sea bueno ir viendo esos temas primero para ir entendiendo esto, pero lo que quiero decirles yo acá es que lo que concierne a lo que queremos ver hoy día, que son los tratados, serían la principal fuente del derecho internacional formal. Eso quiere decir que la principal forma de resolver una controversia que los tribunales tienen que aplicar es el tratado, ¿no? Porque en el Estado Nacional, supongan en Chile, los tribunales tienen que aplicar la observancia del derecho y el derecho está contenido en diversos tipos de leyes, ¿no? Incluyase en su sentido amplio de la constitución en lo que estamos hablando. Entonces, el tratado es símil de la ley en el Estado-Nación, pero en el materia de derecho internacional público sería igual a la primera fuente formal de derecho por el cual el tribunal internacional o quien sea llamado un juez árbitro, ¿no? O, en su efecto, otro método de solución de controversia, tendría que ver primero el tratado, ¿ya? Ver la existencia de un tratado entre las partes que tienen un conflicto, entre los Estados, en ese sentido, ¿ya? ¿Entienden lo que estoy hablando? Si no sacamos duda al tiro. Ya, pero, 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 eso es, lo que pasa es que hay una regla así importantísima en derecho igual que el silencio no, no dice nada. El silencio no es aceptación. Yo no estoy en cien por ciento aquí porque mi hija se acaba de cortar las venas. No hay drama. Así que igual estoy tratando de meterme en lo que estoy estudiando, estoy hablando a mis compañeros a través del WhatsApp que ingresan al grupo, pero te prometo que la próxima semana yo voy a estar cien por ciento en el tema internacional. Porque ahora, de verdad, que no estoy en cien por ciento. Sí, no hay drama. Españera, que apoyen. ¿Quién está ahí? A ver, la Karen. No, pero es que pueden, 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 de repente, que pueden. Que viera, que viera al libro. Sí, lo que pasa es que yo no entiendo mucho este ramo. Entonces, entonces revisamos para atrás, ¿cachai? Y la idea es que lo entendamos porque si vamos a estar hablando a cabeza de pescado, como de los tratados, por ejemplo, es mejor que nos vamos al inicio para, para cachar en que nos estamos moviendo, no sé, yo creo, y de ahí nos subimos al bote y nos vamos directo. Porque al final, si no sabemos ni nadar, poco a poco, poco o nada vamos a hacer en los tratados. Entonces, yo creo que lo principal es, es saber de lo que estamos hablando. A ustedes les tocó un ramo, ¿no? El ramo, estoy yendo de lo más general a lo particular, el ramo es derecho internacional público, ¿no? Por tanto, ustedes tienen que a lo menos saber qué es el derecho internacional público. Me parece que ayer o antes de ayer fuimos viendo qué era el derecho internacional público, ¿ya? Pero podemos repetirlo, no hay drama, ¿ya? Por ejemplo, podemos definirlo como un conjunto de procedimientos por los cuales nace una norma de derecho internacional. Cuando hablo de derecho internacional, hablo de un derecho que está fuera o sobre los estados, de alguna forma, y que esa norma tiene el carácter de jurídico. Y cuando habíamos hablado de jurídico, habíamos dicho que las normas en el derecho en general son precisamente normas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden, a lo menos, cumplir con la amenaza del cumplimiento. O sea, si usted no la cumple, le echo a los pacos, ¿no? Una cosa así, en el derecho nacional. Pero en el derecho internacional, si usted no la cumple, no puedo hacer nada. A lo más lo sanciono. Ahí habíamos dicho una de las diferencias, porque el derecho internacional, no hay una policía, ni tampoco se puede pedir el cumplimiento de un tratado de manera compulsiva, a la fuerza, me refiero, ¿no? O sea, en materia del derecho internacional, eso es lo importante, y es importante que lo entendan, porque cuando nos vamos al derecho internacional estamos despegando, estamos yéndonos a otro espacio jurídico. No nos quedan, ya no nos interesan las normitas del país. Eso ya queda para los otros ramos. Yo creo que las personas que se dediquen al derecho internacional público, por ejemplo, el profesor Sergio, él lo disfruta y habla de la historia y se emociona y habla de las instituciones, porque en cierto sentido el derecho internacional público es un derecho que está como aún, no sé si, no quiero decir que está naciendo, sino que por el contrario, está madurando a un nivel en el cual puede llegar a explotar en su máxima exponencia. O sea, es como que está en su momento así como de brillantez, porque hoy en día todos los estados no se perciben aislados, es como difícil que un estado no se comunique con el estado de al lado. Son vecinos, entonces tienen que regular sus situaciones. Ya está ahí, limítrofe, espacio aéreo, marítima. Ya, entonces, imaginémonos que antes eso se regulaba por el simple hecho de que siempre se ha hecho así nomás. O es como decir, oye, ¿sabés qué? Porque, mira, tú podías meterte al mar hasta unas 200 millas marítimas y todo lo que esté ahí te pertenece como país, ¿cachai? Entonces, oh, bueno, ya, hagámoslo. Y siempre lo hacemos así, pero eso no lo escribimos, ¿cachai? Entonces, ahí uno dice, pucha, si en el derecho internacional pasa eso, a eso en el derecho nacional tiene un nombre, ¿no? Y tiene una atribución específica. Por ejemplo, podemos decir que lo que acabamos de mencionar, que los estados se comportan de una cierta manera, quiere decir que se acostumbran o actúan como de costumbre. Es como cuando ustedes, por ejemplo, tienen clase a las 18 horas, no sé, un ejemplo. Si bien es cierto cuando uno tiene clase hay una norma en la universidad que le dice que tiene clase a cierta hora. Supongamos, para el ejemplo, que no exista aquella norma. Y que ustedes siempre acostumbran ir a clase a las 18 horas, ¿ya? No existiendo ninguna norma. Por tanto, podríamos decir que ustedes realizan una conducta que es repetitiva, que es más o menos constante en el tiempo y que produce ciertos efectos en su persona, ¿cachai? Por ejemplo, reciben contenido, aprenden, no sé, ¿cachai? Entonces, ahí uno dice, ya, esto que me está pasando lo hago siempre. Esto constituye una costumbre, ¿cachai? En materia internacional, también, en un principio, los estados o los otros sujetos de derecho internacional se comportaban como siempre se han comportado, ¿no? Por la costumbre. Entonces, finalmente, ¿a qué los quiero llevar? A los inicios de la génesis. El derecho internacional público nace, de alguna forma, por las costumbres que tenían los países en trato, en materia económica, en materia de limítrofe, en todo lo que ustedes se imaginen que concierne a un Estado, ¿ya? Y ahí es la principal diferencia entre el derecho internacional público y el privado, porque el privado no es tanto lo que concierne al Estado, sino que va desde el punto de vista de qué legislación es aplicable cuando un derecho de una persona, no de un Estado, sino de una persona, es lesionado en otro territorio, ¿ya? Que es el caso típico cuando alguien se muere en otra parte del país, o sea, fuera del país. Fuera, claro. ¿Y quién regula el derecho internacional? El derecho internacional privado y el derecho internacional público son regulados por los mismos Estados. Eso es lo que les trato de decir, ¿cachai o no? Está de acuerdo al país, donde uno, por ejemplo, si no se muere en un país. Ya, pero eso, el ejemplo que te acabo de dar, te lo doy a propósito de diferenciar que lo público, como derecho internacional, ¿ya? Concierne al territorio completo del país, y por tanto, cualquiera afectación, ya sea desde su punto de vista esencial, por ejemplo, soberanía, o desde su punto de vista, no sé, un poco más específico, no sé cómo decirlo, quizá aprovechamiento de ciertos recursos naturales en algún lugar, en algún lugar, concierne al derecho internacional público, porque le afecta a toda la nación. Pero el derecho internacional privado afecta simplemente como de qué forma soluciono el conflicto que tiene una persona por haber acaecido un hecho de la naturaleza, por ejemplo, haber muerto en algún territorio diverso del nacional. O, por ejemplo, por haber tenido hijos en otro territorio, por ejemplo. O por haber un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir si al final nos movemos de un lado para otro, ¿caché? Entonces, al final, ¿qué normas aplica? Eso es lo que regula el derecho internacional privado, ¿ya? Y el derecho internacional privado está al igual que el derecho internacional público realizado por los mismos países y además por sus ordenamientos internos. Porque finalmente ustedes ya deben saber que el Código Civil, ¿no? Y la norma, digamos, máxima de los derechos nacionales es prácticamente el Código Civil, aparte, lógicamente, de la supremacía constitucional. Nadie pone en duda eso. La Constitución es la norma suprema. Pero sí el perjuicio de ello, a lo que me quiero referir, que es el texto jurídico dentro de un país que regula las situaciones de más diversa ocurrencia en la vida de una persona, es el Código Civil. ¿Y quién es el creador del Código Civil? Don Andrés Bello. Y Don Andrés Bello es un importante internacionalista que tiene muchos textos y que precisamente tiene textos de derecho internacional privado porque en sus normas, si ustedes miran el Código Civil, yo parece que en la clase pasada les mostré una norma a propósito de hacer la diferencia, por ejemplo, con el principio de territorialidad que establece el Código Civil en cuanto a si las normas del territorio nacional acompañan a las personas a pesar de su domicilio, de que vivan en el extranjero. Un chileno perfectamente podría vivir en Francia. Un momentito, profe. Acá Percy es la primera vez que me estoy conectando a su clase. ¿Ya? Sí, y es interesante todo el tema que está tocando. La verdad que esto lo llevamos con el profesor Sergio también. El otro día tuvimos una prueba al respecto. Ahora, con relación a... Yo soy de Bolivia, por lo tanto, creo que no tengo compañeros acá y estoy en estudio de Derecho y mis compañeros creo que no están ninguno, pero no importa. A lo que iba el profesor es que con relación al Código Civil, ¿no es cierto? Si bien es cierto el autor es Andrés Bello, pero también acá él hace mucha mención al hacer el Código Civil también el modelo en este caso francés, ¿no es cierto, profe? Impera mucho en la casi en su integridad, obviamente cambiando muchas, trayendo la actualidad. Eso quería hacerle comentario. Sí, o sea, mira, lo que tú nombras igual, mira, lo que pasa es que nosotros conocemos una sola parte de la historia, ¿ya? ¿Qué parte de la historia conocemos? la historia de nuestros conquistadores, de alguna forma fuimos descubiertos y conquistados a sangre por los europeos, ¿ya? Entonces, la única historia que nos podíamos referir era más allá de lo que se estaba viviendo en ese tiempo, porque cuando se produce la revolución francesa a propósito de lo que tú dices, se produce una liberación de tal manera que los derechos de las personas estaban sobre los derechos de un monarca y de alguna forma poder respetar los derechos, se crea este concepto de equiparar los poderes, ¿no? Este concepto de separar el poder, porque el poder estaba en manos de un monarca, ¿no? El fin de la monarquía absoluta y el periodo parlamentario nace a propósito de la revolución, y la secularización de la iglesia que finalmente conlleva que el poder político no se mezcle con el religioso. Entonces, a propósito de lo que tú dices, el primer código, el código napoleónico, llega de alguna de la mano a demostrar una tradición no solamente de ese tiempo, sino que una tradición germánica que a su vez venía heredada por el derecho romano. Entonces, y el derecho romano es, no sé si a ustedes ya le pasaron derecho romano, son las fuentes más, no sé, más sólidas del código civil. Entonces, al final, uno llega siempre a una forma de conocer, pero lo que les digo... La comunicación. Claro, perdón. Se escucha entre cortados con interferencia. Sí, una interferencia. Pero, a lo que voy yo es que finalmente nosotros conocemos una parte de la historia. Es como que estuviéramos viendo como unas vendas, ¿no? Y que solamente como en la alegoría de la caverna de Platón viéramos solo una realidad, ¿no? El derecho en sí, esta suerte de regular las relaciones de las personas y más el derecho internacional público de regular las relaciones con los estados nace simplemente de la necesidad de rescatar ciertos principios que, bueno, en un momento se pensaban que venían del derecho natural como un principio de la razón humana, como es de la razón humana resolver nuestros conflictos en paz, nuestras controversias a través de un método que no utiliza la violencia, pero después se empiezan a explicar a través de la consecución de lo que se dice la creación del periodo contractualista y que llega finalmente a los textos jurídicos que se conocen hoy día como constituciones, ¿no? que son estas cartas de principio entonces si ustedes se retroceden se retrotraen y miran ahora al lado oculto de la luna pueden haber culturas como la china pueden ver culturas como la japonesa pueden ver culturas como la islámica donde si bien es cierto existen normas aún son distintas y discrepan de las occidentales particularmente en la secularización de la iglesia que es lo que tú mencionas que finalmente es quitarle el poder religioso el poder moral al derecho y dotarlo de normas que sean simplemente objetivas y que resuelvan casos de la vida real más allá de la vida moral o religiosa pero acercándonos a eso volviendo al tema para que entendamos lo que es derecho internacional público en definitiva los estados tienen que resolver sus controversias al igual que las personas resolvemos las controversias a través del derecho nacional para eso están las leyes de alguna forma para reconocer derechos también y para establecer digamos la igualdad entre las partes cuando no las tienen entonces el derecho internacional público no es otro más que un conjunto de normas que regula la relación entre los estados entre otros sujetos de derecho internacional público que participan en la creación de una norma y aquella norma termina obligando a los mismos contrayentes o los mismos partícipes o las partes de la norma acá en Chile o en tu caso en Bolivia ¿qué sucede? ¿cómo se hace la ley? ¿cómo se hace la ley? o sea aquí ya el congreso el congreso hace la ley ¿no? y sería la función legislativa ¿no? sería como esas típicas funciones que nos enseñan digamos en el colegio y que nos dicen ya la función ejecutiva la ejerce el presidente la judicial los tribunales eso mismo en el derecho internacional se difumina ¿por qué? porque la función legislativa la hacen los mismos estados los mismos estados emiten la norma se juntan y dicen oye veamos esto listo oye y precisamente cuando empezamos a hablar de esta vivantía y vamos a hablar de los tratados ¿cáestás? que es la principal norma del derecho internacional público es así de simple no hay más ¿no? el si pudiéramos poner como la pirámide que elciana pero trasladada al derecho internacional partiríamos desde la cúspide con la costumbre la costumbre internacional sería la primera norma ¿no es cierto? es como que sería como la primera norma que sustenta casi todo y la norma originaria básica del estado o del derecho internacional público por ejemplo en el derecho nacional la primera norma ¿cuál es? uno ya la constitución pero más atrás de la constitución más 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 atrás más atrás de todas las constituciones de todos los años ¿qué hay atrás? un acto fundacional puede haber un golpe de estado puede haber o una revolución exitosa esos son los tres hechos que conminan a la creación de una norma que es la norma fundamental de un estado en este caso la constitución que sería la norma que valida las normas de grado inferior y les da validez y les da existencia de alguna forma hasta entonces en el derecho internacional no pasa eso en el derecho internacional no hay una constitución o si la hay ¿qué creen ustedes? y si la hay la componen pues todo profe porque es internacional claro pero ¿hay una norma que rija para todos los estados? no por ejemplo tú me decís ya si la hay lógico los mismos estados la crean ¿no? pero a pesar de que un estado no haya participado suponga usted en una convención y que no haya participado en el proceso bueno que lo íbamos a revisar pero el primer proceso para un tratado es las negociaciones ¿ya? es como la primera etapa donde los estados se juntan y hablan acá está bueno lo voy a resaltar ahí pero ahí dice procedimiento clásico el primer etapa sería la negociación lógicamente y la adopción del texto es como la deliberación ¿no? pero ¿qué pasa si un país no participa en eso? ¿le es oponible el tratado? oponible en el sentido que yo puedo decirle oye ¿sabéis que tengo este tratado respétalo? oye si yo no participé en el tratado ¿por qué lo voy a respetar? entonces es ahí la pregunta ahí va ¿cachai? porque claro es fácil decir claro los mismos estados creen pero ¿realmente hay alguna norma en el derecho internacional público que regule la relación de todos los estados? no la hay no porque si lo hubiera por ejemplo no estaríamos en la situación en que se encuentra Afganistán por ejemplo en donde un en donde realmente se producen vulneraciones a los derechos humanos vulneraciones a los derechos políticos de la persona a los derechos civiles vulneraciones a los derechos más fundamentales de los seres humanos entonces la pregunta es ¿debería haber una constitución internacional? eso se lo dejo abierto a usted para que lo piense ¿qué piensan ustedes? ¿debería llegar el derecho internacional público regular más allá? ¿debería concretarse y en definitiva formar un estado no sé cómo decirlo pero una suerte de estado supranacional que sea líder de todos los estados y que dicte normas? sí actualmente profesor si fuera y pasar a eso pues vulnerarían también la soberanía profesor porque no creo que pienso que no podría ser posible habrá acuerdos si es verdad si llega un acuerdo se podría realizar si estuvieran todos de acuerdo claro en virtud de su consentimiento que se celebre una convención tal y tan masiva entre todos los estados que realmente vengan todo el mundo y firme un tratado multilateral donde se prometan concesiones recíprocas y se pacten la paz perfectamente podría pero hoy en día ¿de qué dependes? de los mismos estados y los estados son gobernados políticamente y la política como ya ustedes saben no sé si leyeron el príncipe de Maquiavelo pero ahí ahí grafica claramente que la política es un arte que no tiene moral y por tanto podríamos decir que los políticos son inmorales en cierto sentido porque aquel que practican política es una persona que tiene que estar despojada de valores morales o sea valores morales digo en el sentido sencillo de la palabra a lo que me estoy refiriendo más ya es a valores que tengan que ver con principios ¿no? para nosotros lo llamaremos para las personas que estudian derecho lo llamaremos principios jurídicos ¿no? y como ya sabrán en el derecho nacional está inundado de principios jurídicos ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un principio y un derecho? ¿les enseñaron la diferencia? o lo que crean ustedes ¿qué entienden por principio? ¿y qué entienden por ley? para ver si para ver si podamos cuajar estas figuras y entender si realmente hay una relación de género-especie o si no la hay o si quizás lo que hay subyacente en cada norma es un principio o si es realmente la intención o el espíritu de la norma claro en este caso sería la ley una una norma establecida profesor por una autoridad ¿no? ¿y en su caso el principio ¿qué sería? los principios de legalidad serían los mandatos ¿cómo? los mandatos serían los principios constitucionales o los mandatos de optimizaciones cuando ¿qué algo se ha logrado? no sé claro o sea pero pensemos como desde el punto de vista de la de la etimología ¿no? ¿qué nos dice la palabra principios? cuando uno no sé por ejemplo yo voy a buscar les voy a mostrar lo que busqué no sé si serán a qué pero pero por ejemplo yo acabo de buscar aquí en Google lo que significa principios ¿no? principios no más principios y me dice primer momento de la existencia una cosa después me dice punto de donde parte nace o surge una cosa entonces si asimilamos estos conceptos que son conceptos que nos da Google en realidad son conceptos que son conceptos que podemos por lo menos entender un poco y tratar digamos de ilucidar qué es un principio jurídico porque a las finales nos dice que de alguna forma entiende entendiéndose como lo que nos dijo acá es el punto donde parto nace o surge una cosa el principio el fin como dicen en alguna canción por ahí pero pero lo importante ahí es saber algo súper trascendental para diferenciarlo de una norma la norma en primer lugar tiene un carácter propio que su esencia y que comparte con algunas normas en específico la norma es prescriptiva la norma es un mandato la norma compone el deber ser de alguna forma compone una realidad que que se quisiese lograr pero finalmente son expresiones son son supuestos normativos que conllevan generalmente que contienen generalmente una sanción no todas las normas contienen una sanción ya hemos visto que hay normas declarativas por ejemplo o normas definitorias o también hay normas no sé técnicas etcétera hay muchos tipos de normas pero la norma prescriptiva tiene carácteres principalmente interesante lo primero es que es dictada por un órgano que se encuentra por sobre los sujetos y a eso se le denomina heteronomía la norma la norma es heterónoma proviene de una autoridad que dicta la norma eso es como como lo principal en introducción al derecho que enseñan y que uno dice uno no lo pesca tanto al principio es como ya la norma heterónoma y ya y que me lo aprendo y listo pero si lo entienden realmente van a entender el carácter jurídico de una norma y saber diferenciarlo de un principio porque el principio el principio realmente no prescribe nada el principio como que alumbra como que como que fuera no sé yo lo veo así el principio es como que estoy en una caverna y tengo un encendedor y lo prendo y alumbraría toda la caverna y me ayudaría a encontrar el verdadero camino el principio es precisamente aquello el principio es una norma pero que tiene un carácter amplio concretamente abstracto y que más allá de eso nos ayuda a interpretar normas jurídicas porque al final con el principio yo puedo lograr realmente establecer para todas las normas de un cuerpo sistematizado como deberían interpretarse las normas por ejemplo el principio de buena fe el principio de buena fe también aplica en el derecho internacional o sea es normal que los estados celebren sus tratados de buena fe no 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 celebrándolo diciendo no lo voy a cumplir sino con la conciencia sana y de verdad que va a cumplir con su palabra puesta digamos en empeño es como lo que decían en Roma la fides ¿no? la fides la bona fides la buena fe que es traducido digamos del latín y que una norma como esa que uno dice ¿y qué será esto? que está en latín y que también se le llaman aforismos uno entiende que realmente nos servirían para interpretar por ejemplo un contrato o un tratado internacional entonces es ahí la diferencia entre la norma y el principio pero lo importante de aquello y es porque lo que estábamos hablando de que qué pasa si hubiera un estado que dictara normas como la heteronomía que estábamos hablando sería no sé si la Angeline me dijo sí, sería perfecto sería perfecto que bueno les quiero les quiero decir que tampoco se aleja tanto la rueda porque la verdad es que después del término de la segunda guerra mundial los países digamos que 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 ganaron o de alguna manera los países que que dieron fin ¿no? al estado nacional socialista de Alemania y a toda la destrucción que estaba generando Japón fueron China fueron la la unión soviética ahora Rusia Estados Unidos Francia Inglaterra todos esos países forman parte del eje de lo que se denomina o o en su tiempo se denominaba en la primera guerra mundial sociedad de las naciones pero ahora se denomina organización de las naciones unidas y la organización de las naciones unidas tiene un consejo de seguridad que precisamente fue creado para respetar ciertas normas o ciertos principios que son de tal importancia que han llegado a tipificar delitos de carácter internacional como el genocidio por ejemplo que es la muerte sistematizada de una población por razones de índole política de índole racial religiosa etcétera pueden haber muchos motivos por exterminar una población pero lo importante allí es que la paz la seguridad internacional y además la vida de un sinnúmero de personas está en juego entonces en esos casos se puede intervenir un país y se puede de alguna forma restablecer el orden normativo internacional que está establecido precisamente en normas que se le denominan IUS-COGEN normas que son obligatorias para todos los países aunque no hayan suscrito y ni siquiera participado en el tratado entonces es ahí yo creo que claro yo les menciono estas normas y ustedes me dicen oh interesante realmente ¿realmente podrá un estado terminar con alguna situación que amenace la paz mundial? mira yo creo que sí pero chocaría con los principios que nombra el compañero ahí y que también han sido ¿cómo decirlo? ganados con sangre por ejemplo la primera guerra mundial dejó el principio de autodeterminación de los pueblos el principio de las naciones de la nacionalidad pero entonces al final tú decís ya choco esto con esto y se hay una bomba porque ¿a cuál seguimos? ¿qué principio? entonces esos conflictos hoy en día están pujantemente siendo solucionados con el derecho internacional público y que van a terminar por la continua codificación ya no solo de estos principios sino que también de normas constitucionarias como hemos visto por ejemplo el derecho a los tratados que lo acabamos de decir bueno lo dijimos al principio que está contenido en la convención de Viena de 1969 y que antes simplemente había habido una convención en La Habana pero antes de eso era costumbre entonces estamos hablando de 1969 o sea estamos hablando ¿de cuántos años atrás? 30 50 no ni tanto yo digo 50 años son 50 años ¿no? me parece que son como 50 y algo años entonces son súper poco tiempo muy poco tiempo oye Chile como nación existe hace 200 años ustedes han vivido un cuarto de la vida de Chile ¿de qué estamos hablando? esto recién tan pañales por eso no me quería aventurar con eso porque yo me debería decir que va para allá va para lo que dice Angelín va para va para esa centralización ¿no? pero de que llegue o no llegue en cuántos años más no sabemos depende de las experiencias que tengamos y sobre todo el resolver conflictos a través del derecho ustedes están estudiando para eso porque cuando no hay derecho y no hay razón solamente queda la fuerza y la fuerza es muerte guerra etcétera no queremos eso para nada queremos resolver los conflictos como corresponden y para eso está el derecho internacional público profesor estas organizaciones al menos como la ONU pero también han tenido acciones tan aberrantes hablemos con la invasión de Libia en la última o de Irak también profesor porque tienen el poder de veto es que ahí como te decía yo creo que se 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 subsume por debajo algo que nosotros dejamos de ver y que y que finalmente detrás del derecho siempre va a existir la fuerza o sea el poder porque estamos hablando de una potencia mundial militar económica los países miembros permanentes que son los dueños del mundo China, Rusia, Francia Inglaterra, Estados Unidos claro que pero disculpa que me interrumpa pero suponga suponga usted que en Latinoamérica en Latinoamérica han habido muchos golpes de Estado particularmente el golpe de Estado de Chile cabe mencionarlo pero pero a propósito de eso solo mencionar no solo dejarlo desbozado acá se 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 dice no o básicamente la historia lo dice que luego de que Allende nacionalizara el el cobre no y otra industria extractiva se produce la expulsión de ciertas empresas estadounidenses que estaban sobre todo en el sector norte y que producto de eso suministran no sé si decir órdenes directas no sé cómo decirlo a el Estado de Chile particularmente a los militares tomando acuerdos y autorizando de alguna forma a restablecer el orden normativo que según ellos creían que se había ganado democráticamente por la fuerza si fuese necesario como de alguna forma autorizando el golpe de Estado de Chile regido ya por Estados Unidos entonces lo que lo que quiero decir es que hoy en día y hace no sé hace 30 años atrás quizás en la Guerra Fría antes del derroque del muro de Berlín se produce lo que lo que se denomina la distensión política y que finalmente los países estaban como como definidos en bloques es como que yo voy con los comunistas que están en la Unión Soviética y yo voy con de alguna forma con los americanos que están por acá entonces luego de el empate nuclear porque finalmente estas dos superpotencias tenían armas nucleares el empate nuclear hace que se empiecen a proliferar un sinnúmero de tratados y de convenciones que hagan que las bombas nucleares no proliferen ¿no? que hagan que los países no se armen ¿ya? porque si hubiera una guerra mundial hoy en día se exterminarían ambas razas entonces no tiene sentido que hubiera una guerra entonces desde esa perspectiva hay una tranquilidad digamos en materia internacional pero a lo que los quiero llevar es que el poder armamentista el poder político y sobre todo la incidencia que tengan estos países en las decisiones mundiales está claramente ya definida o sea lo que tú dices que con esa invasión y todo basta decir que Estados Unidos que es quien preside ¿no? junto con los otros países la ONU no es parte de ningún derecho ni tratado en materia internacional sobre sobre materia económica por ejemplo u otros tratados que hoy en día están ratificados por la mayoría de los países y que participa la comunidad internacional entera entonces desde ahí yo te quiero a llevar a eso porque al final podríamos hablar todo el rato pero por eso quería hacerle quería hacer un aporte bien pequeñito en realidad voy a 30 segundos mire lo que pasa que lo que pasó la historia con Chile la verdad que la operación ha sido sistemática producto digamos de la intervención de Estados Unidos imagínense ya que en el año 54 ya habían becas para los alumnos para los famosos Chicago Boy entonces ha ido formando por lo tanto la formación de todo lo que pasó ha sido sistemático profesor sistemático total porque cuando ya esto esto de haber expulsado a las mineras a esta compañía americana que estaba ya ya se había estado ya con Fray Montalva ¿no? entonces por lo tanto Allende llegó y los echó claro que eso es lo que lo que lo que llevó a donde había ido gestando Estados Unidos porque esto es un proceso sistemático que hizo Estados Unidos producto con la CIA claro y finalmente claro y finalmente solamente para cerrar la conversación y no seguir digamos hablando lo mismo en definitiva es lo que está pasando con Venezuela con Corea del Norte por nombrar algunos países que sufren bloqueos económicos y que tienen que ser como 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 hijos sin padres de alguna forma porque finalmente Estados Unidos o el gran eje que lo conforman todos estos países son nuestros padres hay que aceptarlo de alguna forma no hay otra manera de cambiarlo por ahora o sea la única manera es tener una relación civilizada irónicamente le llaman embargo económico cuando es bloqueo bueno si mira es que por eso hay muchos casos y el profesor Sergio los conoce todos ya mira yo te voy a dar un nombre para que lo busques tú en internet pero está el caso de una persona que vivía en el norte de Chile el apellido era Cardoen Cardoen fue un chileno que actualmente está vivo tiene una fundación Cardoen vendía armas el de la bomba racismo profe así puedes buscar por ejemplo por ejemplo pero lo importante ahí es que Cardoen estaba él no puede salir del país exactamente no puede salir del país hasta súper poco hasta hace muy poco que la Corte Suprema reconoció una inferencia o sea lo que te estoy hablando es verdad está el fallo de la Corte Suprema que reconoce abiertamente una vulneración de los derechos fundamentales de ese ciudadano chileno y además una violación a todos los tratados en materia internacional por parte de Estados Unidos y qué pasa nada es ahí solamente yo hablo en la materia que el carácter judío pierde un poco en el derecho internacional y no hay coercibilidad en definitiva eso es como lo que los quería yo y que en derecho internacional no existe la coercibilidad y es más vulnerando la propiedad intelectual de su creación sí etcétera hay mucho mucho ahí bueno entonces les queda un poco claro lo que es el derecho internacional igual ya como que igual debatimos caletas igual tratamos de entenderlo desde esa perspectiva podemos definirlo nuevamente como el conjunto de normas o de procedimiento de normas para el procedimiento de creación de normas de derecho internacional y que estas normas son creadas por los mismos estados que terminan siendo obligados por las mismas normas que crean y además de ello que tienen la posibilidad lógica y cierta de recurrir a la solución de un conflicto a través de aquellas normas si establecen un tribunal o si de alguna forma se establecen en el mismo tratado es como efectos generales luego están los fundamentos los fundamentos ya creo que lo habíamos pasado pero están ahí las teorías voluntaristas los fundamentos quiere decir es como existe el derecho internacional es lo que hemos estado hablando y las teorías objetivas que estarían basadas ya no solo en lo que los estados dicen o sea los estados no se juntan solamente y acuerdan no basta la voluntad bastarían otras cosas más ahí aparecen otras teorías esas aparecen en el libro del profesor dale comidita al gatito si le pide esa ley entonces eso es los fundamentos ustedes lo entienden si a ustedes les pregunto ¿por qué existe el derecho internacional? ustedes lo primero que tienen que si alguien les pregunta eso ustedes lo primero que tienen que decir bueno profesor realmente los fundamentos del derecho internacional público son tan grandes abarcan tantas cosas desde las teorías que solamente vincularían la voluntad del estado en crear una norma como yo se lo relaté como le venía diciendo que el estado crea la norma y termina siendo el mismo el que se obliga pero como también basadas en la comunidad internacional por ejemplo en que la comunidad internacional crea normas que es lo que estamos hablando o también basadas en otras teorías que no tienen que ver con la voluntad por ejemplo en el hecho social el hecho social dice que las personas vivan Aristóteles ya lo decía el ser politicón pertenecer a la polis de alguna forma el que no vive fuera de la polis es un dios o es un demonio no hay otra forma de concebirlo el ser es social por tanto el derecho internacional basaría su fundamento ahí en el ser social o la teoría normativista por ejemplo de Kelsen que es la que le explicaba finalmente que se basa en normas fundantes que de alguna manera le dan la validez a otras normas que se llaman normas fundadas y así construimos en una pirámide kelsiana el fundamento de las normas prescindiendo de toda lógica social le quitamos el sexo social está la norma pacta sum servanda que es como un principio que dice lo pactado obliga que es como una norma que aparece como universal y genérica y obligatoria y objetiva para las partes y las teorías y un naturalista que hablaban basados en el derecho natural en un derecho que no existe que no se ve que no palpa que no está escrito que no es positivo a eso me refiero luego la evolución histórica que ya ya la vimos ya yo creo que con todo lo que hablamos ya la vimos las dos guerras mundiales lo que produce la creación de la ONU antes de eso qué pasaba en la conquista cómo se empezó a ver el derecho internacional como la escuela teoleológica la veía desde el punto de vista del mismo derecho natural la paz de Westphalia que pone el término a la guerra santa y que produce la revolución francesa la independencia de Estados Unidos el principio de determinación de los pueblos el de las nacionalidades etcétera el primer congreso de Viena la primera vez que se juntan los países la revolución industrial luego con ello trae lógicamente el desarrollo de comunicaciones de correos de tráfico todo lo que conlleve la propiedad intelectual industrial el surgimiento del sistema interamericano la unión panamericana la hoy en día la organización de Estados americanos Andrés Bello con su famosa cláusula Bello la del país más favorecido es interesante ver esa cláusula desde el punto de vista que un un estado puede concordar con otro estado ciertas no sé cómo decirlo supongamos que desde el punto de vista de un tratado económico le rebajo el 20% del cobro del impuesto no sé un ejemplo del 100% se lo rebajo el 20% le cobro el 20% no me han impuesto pero resulta que después sale Colombia y yo le hago una rebaja mayor a la que tenía yo con con Argentina supongo usted que es el 20% precisamente la cláusula de ello o la cláusula de la del país más favorecido evitaría que se vulneraría el primer tratado del 20% estableciéndose de alguna forma lo mismo que yo pacte con Colombia o sea si yo rebajo al 10% con Colombia la cláusula de ello ayudaría que el otro país también se le rebaje lo que lo que pacte pero también ahí después vienen las dos guerras el tratado de Versalles que finalmente crea el pacto de la sociedad de las naciones hoy en día bueno también se crea la organización internacional del trabajo la corte permanente de justicia luego ahí lo que les decía yo que se viene el tema de la paz carteginesa que es como esta distensión política que se divide entre los dos bloques ahí el derecho internacional es meramente jurídico finalmente se preocupa de codificar mucho se crea la ONU en 1945 en la conferencia de San Francisco aparece la coexistencia pacífica múltiples organizaciones regionales empiezan a hablarse luego del abandono de la guerra muchos países nacen la segunda guerra mundial hace que nazcan muchos países y ahí aparece también la descolonización de muchos lugares también sobre todo los lugares que había tomado también la Italia fascista por mencionar uno Avicinia por ejemplo que va a formar un país distinto y ahí aparecen todos estos principios que estamos hablando de cómo las personas o el pueblo tiene derecho a darse su propio gobierno y no ser colonia de nadie aunque actualmente existe el colonialismo actualmente existe el protectorado figuras que son parecidas luego está las relaciones de la globalización que ahí llegamos casi al final el tema de la humanización de las armas nucleares lo que le decía yo la preocupación por el medio ambiente el comercio internacional la organización mundial del comercio en 1995 sigue el proceso de codificación el aporte latinoamericano etcétera y de ahí llega como a lo que estamos hoy en día y que finalmente es el escenario que vemos ahora con un órgano más o menos centralizado emitiendo normas codificando y también creando las mismas fuentes del derecho las fuentes del derecho internacional que pasamos a ver ahora y que estarían dadas por simplemente la palabra fuentes habla de fuentes formales fuentes formales ¿qué es una fuente formal? ¿qué se le viene a la mente por fuente formal? lo que ustedes piensen la idea es que es que participen seriedad la verdad que en este momento a esta hora ya estoy chicos si quieren terminamos nomás yo creo que ya es buena hora no está bien está bien está bien no no de todas maneras muy interesante lo que pasa es que es que la ayudantía son como para resolver dudas igual podemos avanzar más pero no tiene interés yo de hecho igual ya es como tarde si quieren terminamos lo dejamos para mañana a la misma hora si se juntan todo un ratito avanzamos y vamos batiendo dudas por lo menos ahora ya quedaron un poco más claros con los conceptos y si se olvidan volvemos a repasarlos sea lo mismo todo el rato profesor yo quería yo como esto me desinforma primera clase que tengo con usted cuál es el propósito profesor de todo lo que está reemplazando usted al profesor Sergio si mira la universidad nos contacta nosotros llama a concurso a concurso público digo dentro de los estudiantes a que se impartan ayudantías en los ramos que son de mayor reprobación en el año pasado entonces tomando eso en referencia uno postula yo postule a otros ramos también pero al parecer no eran tan reprobados y apareció derecho internacional público tenía la nota me dio la nota y me dieron la ayudantía entonces se supone que los contactan a ustedes al parecer no los han contactado pero ustedes en su aulas virtuales deberían tener un apartado donde dice ayudantía si yo tengo profesor ahí se meten está esta diapo y ahí están los videos pero lo importante de aquello es que el alumno conjuntamente con el profesor la idea es que se junten con el profesor el profesor está es que lo pasa que el profesor es muy ocupado entonces yo he tratado de comunicarme con él incluso el director de carrera de acá de la serena se ha tratado de comunicar con él y no me han dado respuesta entonces ¿qué es lo que pasa? el tiempo corre y como yo ya he hecho ayudantía tengo un momento en la experiencia hice ayudantía de derecho romano e introducción al derecho entonces se puede se puede construir yo ya he construido también de la cadera de derecho ¿no? sí soy estudiante de cuarto año de la carrera de derecho entonces aquí en la sede en la serena entonces lo importante de aquello es que si uno no se acuerda de algo se repase con el ayudante si al final uno puede dar tips ahí yo ya pasé el ramo con el profe Sergio lo pasé en presencial sé cómo hace sus clases sé cómo hacen las interrogaciones conozco su forma de preguntar por ejemplo a mí en el examen de en ese tiempo hace tres años atrás por lo menos se hacían era difícil era difícil sacarse el examen final porque ahora con cuatro te sacas el examen pero antes tenéis antes tenéis que tener un 5-5 entonces era bien complicado sacarse el examen final pero yo me acuerdo que me lo saqué di la segunda bueno en ese tiempo se hacían cuatro pruebas pero di la última prueba y me dio la nota me saqué buena nota y la pasé no tuve que ir al examen pero el profesor en el examen pregunta por ejemplo hábleme de tratados por ejemplo y ahí tú tenéis que hablar de tratados tenéis que hablar de la principal norma del tratado empezar a hablar lo que es un tratado y así de a poco ir abriéndote a conceptos que tú sabes ya luego de eso tú te detienes tú siempre te detienes y dejas que el profesor maneje la interrogación que él la maneje porque en las finales si nosotros le damos todo lo que sabemos puede que nos saquemos un 7 al tiro si estudiaste mucho lógico y si dominan la materia pero si no sabes todo lo que estudiaste es probable que te pillen y si te pillen el profesor ya va a saber tu punto débil y te va a meter el dedo ahí en esa herida todo el rato hasta que hasta que vaya si uno no sabe lo que es tratado voy a lo general bueno definición de derecho internacional público si no sé lo que es derecho internacional público voy así y al final te mato entonces la idea es que el profesor pregunte de a poquito el concepto le digo el concepto clasificaciones está preguntándose ya podemos clasificar bilateral multilateral abierto cerrado no sé regional universal no sé etcétera hay muchas clasificaciones voy a decirle a las que queráis y con respecto a la capacidad te voy a decir y le voy a decir la capacidad entonces que él te guíe es mucho mejor porque a las finales estas materias de las que le estoy hablando están ahí o sea si llegase no sé si ustedes se llegasen a dedicar al derecho internacional público sería como el profe o sería directamente resolviendo litigios chilenos en los que se hayan agotado todas las posibilidades dentro del derecho interno y demandando directamente en una corte internacional así de simple por el cumplimiento de algún tratado que está ratificado en el país entonces es interesante saberlo o por ejemplo si participan no sé si llegan a ser participan del ministerio exterior en su país van a ver todo esto cómo es la negociación de un tratado la opción la autenticación la ratificación o cómo se ve un procedimiento simplificado etc o cómo se interpreta un tratado etc así que lo dejamos hasta acá gracias por la asistencia y muy bien gracias las invitaciones se envían por la misma página ¿vale? y el una consulta